¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un otro nuevo video del día de hoy, vamos a estar jugando al Raismith. Eh, algo diferente, algo que usualmente no juego, gente, pero bueno, vamos a empezar con la E. Nos vamos a maxear a, a, a este, a la Q con este personaje. Recuerden que estoy en la serie, en el ranking de Challenger. Estoy con 7 wins, 7 victorias seguidas y bronce 1 con 30 LP, pero tenemos un buen MMR, así que no pasa nada. Eh, vamos a ver. Vamos a ver, no soy el main Ryze, pero recuerden que en Facebook Gaming me pueden decir qué campeones quieren que juegue para esta serie. Así que me dijeron que juegue Ryze y pues yo bien, bien, este, yo haciendo caso como siempre, ya se la saben, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, aquí farmeamos. Aquí podemos, quizás, agarrar un buen trade, ojo, este brother me acaba de pokear. Un buen pokeo de este brother. Hay que hacernos para atrás, nos comemos una poción. Empezamos con, eh, cristal y con estas pociones reutilizables que nos ayudan para quedarnos con, no, digo, no perder tanto, o bueno, eh, este, agarrar un poquito maná de vuelta, ya que si pierdo muchísima maná con este brother. Tenemos teleportación porque necesitamos regresar la línea cuando queramos vaquear por ese, por ese cristal, que es lo que necesitamos para poder, este, estaquear y ser buenos con este Ryze. No tengo nada de daño, brother, la verdad es que no creo que es muy buena idea hacer esto. O sea, literalmente no tengo nada de maná, este, pero bueno, a mí me lo quitó bastante vida, no, no me aguito. La cosa es que no le puedo ayudar mucho, o sea, como, no son muy útiles. No es muy, no es muy bueno gankear la Ryze en early por esas cosas de que por el maná simplemente estoy demasiado useless actualmente. Nada más necesito esperar y farmear hasta tener mi, mi gota lista. 500 de oro mi gota, tengo 473 y ahorita puedo retroceder para poder agarrarla, farmear con la E, eh, y todo bien. Pero por lo tanto estamos en una situación bastante inferior o bastante vulnerable ya que no tenemos maná. Así como cuando nos gankeó Fizz, pudimos haber muerto si es que Fizz tuviera sus habilidades, pero las gastó todas en este, brother. Nada más hay que hacernos para atrás. Aquí ya pudiera quizás vaquear, honestamente, quiero agarrar nada más un, un base, un minion más. Oh my god, se fallan de los, ah, voy a vaquear aquí la verdad. Ya tenemos teleportación, probablemente nos trate de parar el back con la EQ. Vamos a hacernos más para atrás. No quiero que, no quiero morir por un accidente así tan feo. Este, ya tenemos esto, ya estamos más seguros de que podemos aguantar la línea. Agarramos esto, una sentinela de control. Esperamos a que tengamos así, después de los numeritos del maná, este. Después de estos numeritos del maná, podemos usar la teleportación para tener toda la vida. Así es cuando sabes que ya vas a recargar todo tu maná o toda tu vida y esas cosas, ¿no? Este, combos de Ryze, amigos. La verdad, yo no soy el mejor Ryze. No me sé muy bien sus combos. Pero los vamos a aprender en esta partida con ustedes, ¿vale? ¡Ojo! Brother, este vato está trolleando. ¡Ja, ja, es Mew! ¡Mi kill, perro! De hecho, pudiera gankear Toplin. Oh, va a vaquear, sí o sí. Así que, ni modo, no pasa nada. Este, vamos a ver qué pasa con este brother. ¡Fallé eso! No lo puedo creer. Lo mato, lo mato. Tengo más daño. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! Ok, ok. Tampoco te emociones, carnal. Estás gastando mucha maná, brother. Tranquilo. Esa es la cosa de Ryze, brother. Nunca supe cómo hacerle para que no me gaste tanta maná. O para que no me quede sin maná. Siempre me pasa eso. O sea, en un momento sí quise me guinear a Ryze. Pero odio a los campeones que se quedan sin maná tan rápido, brother. En serio, no sé cómo usarlos. Siempre me pasa, brother. Siempre me pasa. Me quedo sin maná. No entiendo por qué. O sea, obviamente entiendo que gasto mucha. Pero, what the fuck? Yo no tengo nada de maná, weón. Y acabo de regresar de base. Está muy feo eso. Así que nada más es cuestión de dar básicos actualmente. Uso esto para famiar esto. Porque sí, sí vale la pena. What? What? Espera, no salí el combito, brother. No salí el combito. Voy a perder estos súbditos. No tengo nada de maná como para... Para... Agarrarlos en torre, weón. No, qué triste. Ok, ya tengo maná. Pero ya la perdí. Ya perdí mi maná, weón. No puede ser. Este campeón es demasiado difícil de... De jugar. Agarrar por su maná. En mi opinión. En juego tardío es fácil. O sea, en juego tardío sí... Sí... Ya con los ítems correctos ya puedes aguantar bastante. De hecho, este brother probablemente me va a tirar la IQ. Y voy a tener un problemita por aquí. Así que... No tengo nada, brother. No tengo nada. No vale la pena gankearme. No sé, no sé. No sé qué hace. Literal, no tengo nada de maná. Vamos a gankear. Este... Puedo... Puedo azul. Este brother quizás me trata de gankear. Ok. Muy bien. ¿Botas quizás? Sí, unas botas. Suena bien. No me va a dar azul. No, por favor, amigo. Necesito azul. Eres muy malo, me dice. ¡No! ¡Me está flameando! Brother. Como cuando te flameé un oro, brother. ¡No! No pasa nada, brother. Le voy a demostrar que no soy malo. Le voy a demostrar que todo es un... Todo es parte del... Del show. Para hacer las cosas más interesantes. Lo prometo. Ok. Please. Te carreo. Déjamelo, por favor, amigo. No, por favor. Por favor. ¡Ey! Se me lo dejó. Let's fucking go. Gracias. Te amo. Te voy a carrear, brother. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí necesitaba el azul para poder carrear. Lo prometo. Ya, ya, weón. Brother, me acabas de dar el azul. Me acabas de dar la herramienta para ganar. Y para carrearte, brother. Me lo acabas de dar. Todo, todo esto va a ser por ti, Ramos. Todo lo que va a suceder actualmente. Wacha. Tú observa, brother. Observa. Oh, fallezo. Oh, qué buen daño en lo que concha de tu madre. What the fuck? Me tiró. Ah, tiene Flash Ignite. Se me olvidó. Ok. Holy shit, amigo. Mmm. Qué mal, eh. ¿Me usó Flash? Oh, ahí la cagué. Estoy perdiendo mucho Minion. Ah, estoy perdiendo mucho Minion, ¿ok? Es que no... Es que entra cuando... Es que... ¿Qué quieres que haga ahí, brother? No puedo hacer nada, literal. O sea... No tiene sentido. ¿Qué quieres que haga? No, no sé. No entiendo. Es que no tiene sentido. No puedo hacer nada, brother. O sea... Si voy, muero, literal. O sea... No tenía sentido. Me he hecho la culpa, weón. No me campes. No, no es necesario. Vale. No pasa nada, brother. Este vato nos va a flamear. Delay. Vale, pues. No pasa nada, no pasa nada. Lástima a mi blue, brother. No tenía vida. No tenía Flash. No podía hacer nada. Ay, qué triste, man. Bueno. Hacemos una sentinela de control. Regresamos a línea. Tenemos teleportación. Tenemos que tener eso en cuenta para gankear otras líneas. Pudiera ir botlane, pero... No, no, no. Ni de chiste, brother. Está demasiado mal ahí. Esta es la cosa que me pasa con Raze. La verdad... La mana, brother. La mana me jode demasiado. Aquí me inició Jace y obviamente me jodió muchísimo todo. Tenía muy poca vida. No podía hacer mucho. What the fuck? Cómo verga me dio eso, weón. Ok. Tengo miedo, eh. No estoy muy confiado con mi Raze para que ríe esta partida. No estoy muy confiado, gente. Necesito guardar aquí una sentinela de control. Ojo, brother. No me gusta esto. Ok. No debí usar esa poción. Me paniqué. Wow, perdí dos subiditos ahí. Ok. Ok. No puedo hacer mucho hasta que sepa dónde esté Fizz. Hasta que sepa dónde es de este Fizz ya podemos hacer bastantes cosas. Pero actualmente nada más hay que jugar un poquito pasivo. Tengo mi definitiva. Aquí sí podemos quizás hacer algo. Ok. Quiero entrarle con la definitiva, brother. Pero. Ok. Muy bien. Wow. Lo agarró. No pasa nada. Pude jugar eso mejor. Pero bueno. No pasa nada, brother. Mínimo no morimos. Gastó definitiva Fizz. Eso es bueno. Poco a poco, gente. Poco a poco voy a aprender a jugar Raid con ustedes. Esto es... Este... Obviamente estoy smurfeando. Pero no juego a este campeón. Así que obviamente voy a batallar, amigos. Está complicada la cosa. Salen 17 segundos. Este... Azul me gustaría agarrarlo. Tengo una... Aquí puedo ir a pushear, de hecho. No. No. Ah, me lo robó. Qué triste, ¿no? Voy a vaciar y usar teleport, mate. Tengo ya este ítem. Pero bueno. Vamos bien. Ya nos vamos a... Ya podemos carriar esta partida. Con esto ya que tenemos... Me hubiera gustado barrer esa kill, la verdad. Pero... Ni pedo, man. A veces no se puede. A veces se complican las cosas, man. Ok, ojo, ojo. Vamos a ver dónde está Fizz. Tengo flash en un... En un momento. Este... Fuck. Ok. No sé dónde está Fizz, brother. Tengo miedo. Tengo que estar muy concentrado, gente. Porque... Este no es de mis campeones favoritos. De que me gusta, me gusta. Pero está complicado. Ok. Tengo smite acá. Hacemos un poquito de daño. Puedo. Creo que no me lo va a querer dar ahora sí, pero... Igual... Es que si me lo da, te lo juro que es muy bueno para mí. Gracias. Creo que sí me lo va a dar, amigo. Gracias, gracias, gracias. Dámelo. Confía en mí, brother. Por favor. Gracias, 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 gracias. Ok. Soy level 11. ¿Dónde está Fizz? Fizz está muerto. Podemos pelearlo a este, brother. Esto es bueno. Muy bien. Vale. Fizz estaba muerto, así que... Vamos a guardear esto. De hecho, puedo hacer... Estos chiquitos. Tengo smite... Digo, tengo basura, así que... No hay problema. Vamos, gente. ¡Vamos! ¡Sí se puede! Oh, my God. Era broma. No se puede. Oh, my God. Vale. ¡Wow! Ok, ganaron eso. Agarró un dragón. Está bien. ¡Fuck! Vamos a agarrar... Estas botas. Y esto. Maldito sea, eh. Jace está fideando, brother. No me gusta esto para nada. ¡No! ¿Por qué entras, marihuana? ¡No! ¡Qué troll! Va 4-0-1, brother. ¡Oh! No la jugó mal, weón. Pero, holy shit. Una tripla ahí. Maldita sea, brother. Ya se volvió fuera de control C. Ese Jace está... Roto bastante tiempo a top lane. Man, qué mal, eh. Se me hubiera dejado esa kill Morgana que fue bot lane. Qué mal. Se me está trobando un poquito. A ver, gente. Deme un segundito. Deme... Voy a hacer unas cositas por acá. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Y... Así está bien. Este... Cerré un poquito el chat de Facebook Gaming, amigos. Así que... Este... Si me están hablando no lo voy a poder ver. Aún voy a poder ver las alertas. Pero sí. Nada más eso. Me voy a concentrar mucho más, gente. No quiero perder esta partida. Y menos por... Por mi laner, ¿no? Esto era horrible. Sí se puede ganar. Nada más es cuestión de... Jugar mucho más concentrado. Tengo más solitos que él. Puedo gankear quizás por aquí. Está guardiado esto. ¿What the fuck? No te creo. No lo agarré. Hay que tener mucho cuidado con ese Fizz. Qué mal, ¿eh? Muy bien. Ok. Ya tenemos esto mejorado. Ya nos da un escudo bastante grande. Ojo. Nos quiere pokear. Sí. Fizz está botlane. Ok. Me gustaría tener un guarda ahí. Esto era genial. Hay que quedarnos mid. Porque este Rammus está en Heraldo. Así que... Ok. It's botlane. Vamos a poder hacer el guarda aquí. No sé dónde está Jace. Acá está. Vale. Todo bien, amigos. Estoy muy, muy fucking... Oh, my fucking God, brother. Broder, este vato está demasiado tryhard. Ya me tiró el Ignite. What the fuck? Maldita sea, man. Ok. Qué triste, man. Estuvo cerca, pero... Qué triste. Ay, no. Qué mal. Ni modo, ni modo. No pasa nada, gente. Poco a poco, poco a poco voy aprendiendo a este campeón. Voy a terminar Maestría 7 con este campeón después de esta partida. Lo prometo. Maestría 7, eh. Poco a poco, racita. No se preocupen. No se preocupen. Ok. Morelo, no me coma. Vamos a agarrar esto y usamos teleportación por regresar a la línea, ¿ok? Sí. Me late. No pasa nada, brother. Ustedes tranquilos. Oh, my God. El daño. Es que, brother. Holy shit. Lo que me puede hacer sin acercarse es horrible. ¿Sabes? Oh, my God, man. Nomás compré un guard. Oh, fuck, brother. Es el guard. Tengo que sell mi fucking escudo. Ok, nice. Mi equipo se lo dio. Ahí pude haber matado. Lo pude haber matado. Si le jugaba más agresivo. Aún me da un poco de miedo. Weón, ya deje de pegarme. La concha de tu hermana. Esto lo agarra el heraldo. Nice. Vamos a agarrar a ese dragón. No, no, no. Marihuana. ¿O sí? Qué greedy. Muy bien. No sé dónde esté Fizz. Me da miedo que ulté. Pero bueno. Ya vamos mejor, eh. Estoy nada más pushando liadas y todo eso. Aunque este brother vaya bien en cuestión de kills. Pero yo voy muy bien en cuestión de farm. Y presionando a la unidad central. Así que no pasa nada, man. Al final lo que importa es ganar la partida, ¿no? El combo que estoy usando, gente. Es Q, W, Q, E, Q. Ese es el combo que estoy usando. Debería. Nice. Vamos a vaquear. Vamos mid. Ya tenemos morelo. Estoy re fed, eh. Aunque no lo piensen. Aunque no lo sientan, gente. Estoy muy fed. Estoy bastante, pero bastante fuerte. De hecho, ya creo que puedo ir por sombrero. Vamos a ganar una centenera de control. Y después ir por full, full, full sombrero, brother. Si tenemos mucho problema con ese Fizz. Después podemos agarrar sonias, quizás. Estamos en una buena posición actualmente, la verdad. Lo malo aquí es que puede ser que hagan el varón. De hecho, es una gran posibilidad de que hagan varón aquí. Voy a fucking usar esto. Lo voy a poner en la centenera de control. Debí usar esa madre. No sé qué hace este brother aquí. Ojo. Ojo. Debí usar mi ulti. O ir con mi ulti. My bad, ahí. Tengo miedo. Tengo miedo que llegue Fizz. No me gusta esta posición. Ok. Puedo ir balding yo. Ya me lo tengo. Teleport. Ok. Está bien, gente. No vamos mal. Perdónenme por el comentario. Esta partida está re aburrido. Estoy casi seguro que no nos va a gustar. Pero es que... Sí, tengo que concentrarme. Porque no juego mucho a este campeón. Esto es lo que pasa cuando no juego a un campeón muy seguido. Me tengo que concentrar de más para poder ganar. Y como es un reto. Que sí o sí tengo que ganar. Pues... Está difícil, ¿no? Tengo miedo por Fizz. Pude haber ido, weón. Fuck. Estoy trolleando. Pude haber matado a Miss Fortune. Me dio mucho miedo el fucking Fizz. Tuve mucho respeto. Ay, qué triste, man. No evito tenerle tanto respeto a ese maldito Fizz, amigos. Ahí va, de ahí. Ojo. Nice. I feel good. Nice, nice, nice. Vamos bien, ¿eh? Oh, no. No me roben mi farm, marihuana. ¡Eh, marihuana! ¡Estoy parado! ¡Marihuana! ¿Qué te pasa? Ojo. ¿Azul? No. Hay que matar al que tiene el azul. Ojo. El flash. ¿What? ¿Por qué le tiras a Ignite, marihuana? ¿Por qué me la quitas y yo está? ¡No mames! Ah, qué marihuana, weón. No puedo creer que... Literal, por agarrar aquí, le tiró a Ignite, weón. La concha de tu hermana. ¿Qué troll? Eso sí es demasiado troll, brother. ¿Es un varón? Go. 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 Brother. ¿Me va a ignorar? No. Lo podemos hacer fácil. Incluso en esta bot, me. Y ahí dos bot de ellos. Y Fizz está muerto. Estas son las decisiones que ganan partidas, gente. Ya ven. Nice. Vaqueo. No, 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 no. Déjamelo. Please. Déjamelo, no seas malo. ¿What? ¿Por qué me lo quita, brother? What the fuck? Amigos, 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 amigos. Cuando te ganan un raise en su partida. Si no le dejan azul, van a perder. No mames. ¿Por qué me quitan el azul, weón? Es lo mejor. Raise con azul está demasiado roto, la verdad. No sean trolls, por favor. Si Ramos no me hubieran dado los azules, la verdad, hubiéramos perdido. Estoy casi seguro. Está demasiado difícil jugar a este campeón sin azul. Oh, por favor. Ok Uuuu Papá Nice brother Soy main rises de la beta Que pensaron que iba a perder Jamás 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 Es imposible que yo pierda Jamás en la vida Y bueno amigos No se si les va a gustar este gameplay La verdad a mi no me gusto tanto porque no puede comentar muy bien Pero si les gusto Dejen su like Díganme que puedo mejorar En los comentarios y pues nada Terminamos ya creo que vamos a subir a plata Así que todo chingón todo correcto Y nos vemos hasta la próxima Vean la descripción para Que vengan a mi stream de facebook Bye Chau 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 Chau